Lleve amor, por todos lados cae llorando amor Y es que hoy el cielo ya no es azul Es color fuego como mi pasión Gotas de lluvia caen sobre mi piel Y siento el viento a mi alrededor Un huracán hacia aquí Un huracán nada Para las enamoradas Voy al sur, estrello oeste de tu corazón Si corre no te hagas poder a cruz Toma mi mano en la tempestad No tengas miedo si se va la luz Te doy el sol aquí en la oscuridad Vamos volando hasta el fin Música Enamorada Para las huracanadas Música Está llorando amor Música 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 Viene la calma después de la tormenta La cumbia huracanada pa' la hora de la siesta Desde Buenos Aires, capital y federal Sintiendo la humedad de la grande noche Y la huracan De pasión desatada Es todo para ti A la que más no digas nada Vamos a mojarnos en la lluvia del amor Es todo para ti Es mi huracan De pasión De pasión desatada De pasión desatada De pasión desatada De pasión desatada Música Con mi huracanada Para las enamoradas Cumbia enamorada para las huracanadas Cumbia huracanadas para las enamoradas Cumbia enamorada para las huracanadas